Sostén el fular portabebés frente a ti. Tu punto de referencia es la etiqueta en el centro. Dóblalo a lo ancho de tal manera que se forme una bolsita. Pasa los extremos hacia atrás, crúzalos en tu espalda y pásalos nuevamente hacia adelante sobre tus hombros. Procura que la tela no se doble. Para hacer eso, toma las orillas superiores y desliza tus dedos a lo largo de ellas hasta tirar un extremo primero y el otro después sobre tus hombros. Una vez ahí, haz los extremos más estrechos. Pon tu bebé sobre un hombro y deja que se recline un poco hacia atrás. Posiciónalo con sus piernas contraídas hacia arriba como en posición fetal. Una vez tu bebé esté adentro, sube la tela hasta un poco más arriba de su cuello. Al tirar poco a poco y una a una de las bandas, logras que tu bebé se vaya envolviendo bien. Comienzas tirando de la banda que pusiste primero, es decir, la banda que está más cerca de tu espalda. Tira de ambas bandas en diagonal hacia arriba para ajustar mejor el fular y crear así mayor confort. Si quieres, puedes dar un pequeño salto al momento en el que estés ajustando las bandas. De esta manera te aseguras que el fular se ajusta perfectamente a ti y a tu bebé. Cruza los extremos debajo de las nalguitas de tu bebé y llévalos hacia atrás. Haz un nudo doble del lado de tu espalda o lleva nuevamente los extremos hacia adelante para amarrarlos. Si deseas, puedes crear un soporte adicional para el cuello de tu bebé. Esto lo haces doblando un pañuelo y enrollándolo en la parte superior del fular. No olvides, al momento de anudar tu fular, tirar de la tela hasta un poco más arriba del cuello de tu bebé, ya que así tendrás suficiente tela para crear este soporte adicional. Notas que tu bebé se distrae con facilidad y quieres crear para él más tranquilidad o quieres darle más soporte y o calor, pues tira y extiende una o ambas bandas alrededor de tu bebé. De esta manera consigues además una mejor distribución del peso. Por supuesto, también puedes voltear las bandas. Se siente bien y se ve muy bien. Gracias.